Hola, mucha atención, hace unas horas, Duván Vergara llegará a Atlético Nacional. Quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El delantero lo definió, todo listo con el rifle Andrade. Anuncian al que sería su equipo para 2023, el 9 que llegó a un acuerdo con Junior y es el octavo refuerzo para el 2023. Siguen los fichajes para este 2023, empezamos con las noticias. De acuerdo con el periodista deportivo Felipe Sierra, Duván no tiene proyectado arribar a territorio paisa, ni colombiano. Vale recordar que el jugador había sufrido una importante lesión de ligamento cruzado y menisco lateral de la rodilla en enero del 2022. Esta complicación lo llevó a estar inactivo por casi todo el año pasado con Monterrey. Pero, a pesar de lo anterior, el comunicador confesó que su única intención es seguir con los rayados. De hecho, Sierra también comentó que recibió información de su círculo personal, el cual manifestaba que el fútbol profesional colombiano es una opción real para vergar actualmente. El colombiano que actualmente milita en los rayados de Monterrey era una de las opciones favoritas para poder fortificar la línea ofensiva de Atlético Nacional. No olvides de suscribirte y activar la campanita, siguen las noticias. Así se tituló en el diario Ovación esta posibilidad el 1 de enero de 2023, el último pasajero a punto de llegar a la victoria. Según, pudo conocer Ovación, P, la gerencia deportiva de Alianza Lima ya tomó la decisión de cerrar acuerdo con el volante colombiano Andrés Andrade, quien viene de jugar en el Atlético Nacional. Esa decisión estaba pendiente ya que la prioridad del equipo campeón del fútbol peruano para esa posición era fichar a Cristian Cueva. Se intentó y fue imposible. El jugador de la selección tiene vínculo vigente en alfase Arabia Saudí. Así que al desistir de esa opción, pasó a ser prioridad la del colombiano. Van por él. Ahora todos sus esfuerzos se dedicarán a eso. El rifle Andrade sería el segundo colombiano fichado por Alianza Lima en el actual mercado de fichajes. Recientemente contrataron también al barranquillero Pablo Zabak, que llegó desde la equidad. Están armando un plantel competitivo pensando en el bicampeonato y una buena figuración en la Comebol Libertadores. No dejes de actuar la campanita. Esta es la última noticias. Con las bajas confirmadas de Fernando Uribe y de Carmelo Valencia, la zona de los delanteros había quedado mermada para lo que será la próxima campaña, recordando que en esta posición solo se contaba con el ídolo de la ciudad Carlos Vaca. Este jugador había mencionado que, por su edad y su nivel físico actual, se debía contar con nuevos futbolistas en esta zona del campo. Como consecuencia de esto, las directivas del conjunto barranquillero junto al entrenador Arturo Reyes llegaron a un común acuerdo para contratar a un delantero de peso para el primer semestre de 2023, con el fin de que este nuevo futbolista tenga un rol secundario en el plantel profesional. Sin embargo, deseaban contar con un jugador acorde a la altura para llegar a suplir las ausencias presupuestadas de Carlos Vaca. Con estas intenciones claras, se ha confirmado que la institución barranquillera ya tiene todo listo para quedarse con los servicios de uno de los delanteros más destacados de la pasada temporada en el fútbol colombiano, el cual había mencionado que tenía la intención de llegar a un conjunto ganador para esta nueva campaña. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor del fútbol mundial.